Saludos amigos de MasterBet365.com, vamos con información para la jornada de esta tarde en el Hipódromo La Rinconada por cortesía de MasterBet365.com La primera carrera está aportada para la 1 y 30 de la tarde, recuerden nuestra suscripción, marcas y fijos para La Rinconada, son tres super fijos de altos dividendos También la información para el Hipódromo de Acuedu y por supuesto los Parley del Socio Acuedu La Rinconada y los Parley del Socio disponibles a través de nuestro VIP o nuestra suscripción por el 0414 248 1761, 5 dólares el costo de la misma Puede apartar ahora mismo su cupo 0414 248 1761 Bueno, vamos con información de los retirados para la jornada de hoy, en la tercera carrera nos corre el número 2 Chalk Me y en el número 3 Dark Funny Dos y tres retirados de lo que es la tercera carrera, luego en la cuarta carrera que es la primera válida nos corre el número 9 Atención, el número 9 en la primera válida para el 5 y 6 Costanzi Y de ahí pasamos a la sexta carrera que es la tercera válida donde nos corre el número 7 Majestic Print, el número 7 y los retirados hasta los momentos Recuerden hacer todas sus apuestas, pueden sellar sus 5 y 6 en MasterB365.com No hay retirados en la primera competencia, 1600 metros Vamos a quedarnos aquí con dos ejemplares, uno que nos gusta que debe estar corriendo bien truco truco El número 7 con Cindy Carrero, esperemos que lo haga bien, es uno de los principales favoritos Y como enemigos, atención, me gusta Overbeck, el número 1 Este caballo tiene mucho chance, tiene un buen segundo y puede estar sorprendiendo 7 y 1, abriendo la primera carrera de la tarde Disculpen, luego en la segunda Por supuesto la velocidad de Sakisaki la es enemiga Ella fracasó en su última, pero 1200 metros La subieron a 1300 y ni siquiera agarró la punta Ahora en 1200 metros con el Pocho Lugo Jr. se espera que haga carrera en distancia Que por cierto vuelve otra vez a sus lomos Y es la primera favorita y hay que colocarla Pero como ella siempre le parece que al final tiene unos frenos de potencia Nosotros vamos a acompañarla con una que puede sorprender Con un dividendo espectacular con Andri Ciso Valesca, la número 5 Valesca, la número 5 En esta segunda carrera de la tarde Recuerden que en la tercera competencia Nos corren el 2 y el 3 Del 2 Xiaomi y el 3 Darfoni Y aquí si vamos a jugar una fija Yo creo que esta lleva nos gusta fija Y debe estar ganando como tal Porque se está acercando mucho Y ahora se le presenta la competencia Juana la guerrera, la número 5 La vamos a jugar fija en esta tercera carrera Llegamos a la cuarta Donde se inicia el 5 y 6 En esta cuarta carrera Aquí fue retirada la número 9 Número 9 Vamos a asegurar el cuadrito Con estas tres que tenemos Atención Global Sport Con Silpiano Gil Que viene de llegar quinta Ya estuvo corriendo ahí colocadita Pasó a ganar Pero al final Entró como un frijito Y retrogradó para llegar quinta Cambia de entrenador De Ramiro Caldeira El popular Bumba A la cuadra de Rafael Alemán Junior Y bueno Esto puede ser favorable Global Sport La número 7 Pero aquí hay una fuerte enemiga Que es la principal favorita Royal Honey La número 3 Que con el Pochito Lugo Luce como la primera favorita Dos segundos consecutivos Debe estar decidiendo Esta número 3 Royal Honey Y una tercera en Discordia Buscando Dividiendo Atención Buscando dividiendo Porque se puede presentar Como sorpresa Es la número 8 La Dama Con Francisco Quevedo Que viene de llegar cuarta Acercándose un poco De capimelado Y puede ser un batacazo Así que estos tres El 3 Royal Honey El número 7 Global Sport Y la Dama La número 8 En la segunda válida Para el 5 y 6 Yo voy a jugar una línea Se trata de Bitcoin El número 7 Este ejemplar Ahora con Daniel Coa Debe tener bastante oportunidad Nos gusta un mundo Y yo creo que les va a ganar Este nieto de High Security Número 7 Bitcoin Con características de fija Pasamos a la tercera válida Para el 5 y 6 Que es la sexta carrera Retirado el número 7 Majestri Print Número 7 Y aquí Yo voy a darles un batacazo Para que consigan Atención Les voy a dar un batacazo Para que consigan Y de ganar Va a pagar un dividendo Muy pero muy bueno Que esta lleva Viene de ganar Y yo creo que puede repetir Ana Julia Forever La número 4 Ana Julia Forever La número 4 La enemiga es la gran favorita Osaka La número 5 Vamos a asegurarla con ella 4 y 5 En esta sexta carrera Tercera válida Para el 5 y 6 En la cuarta válida Les voy a dar otra línea Youtuber El número 4 Este ejemplar viene Llegar el segundo Detrás de Prince Albert A dos cuerpos y medio Luego de haber logrado Cuarto y una victoria En sus cuatro últimas salidas Con este jinete Jiménez Bumba como preparador Y me gusta fijo Youtuber El número 4 En esta competencia A pesar de que muchos juegan A arro y norte del gol Juegan a Youtuber El 4 en línea Como el mercadito Para llevar pan de jamón Y pollito Pan de jamón Con este número 4 Youtuber En la quinta válida Para el 5 y 6 Todos se llevan FIBA más security El fracasó En el Simón Bolívar Pero vuelve a sus lotes Normales Y Él es un Carro de oro selectivo Muy bajado de lotes Se ve aquí Más security Número 7 Y por supuesto Es la línea nacional De chicos y chicas De grandes Y pequeños Este número 7 Más security Pero Mientras el caballo Recupera Condiciones Carrió muy humillado Llegando entre los últimos En ese Simón Bolívar Yo creo que este caballo Hay que jugarlo acompañado No es tan en línea Como mucha gente piensa Y Lo voy a acompañar Con un caballo Que a veces corre bien En su última Corrió muy mal Pero él tenía Dos jugadores Segundo Y puede sorprender El ferretero Número 4 Cuidado con este Número 4 El ferretero 7 Más security Y el batacazo Del 4 El ferretero Llegamos a la última Para el 5 y 6 De esta tarde En la rinconada Por supuesto Que hay que jugar Este bendito Cannonier Que es el número 7 Que le gusta llegar Más segundo Que nunca se administra Muy bien Este caballo Que siempre es favorito Y llega segundo 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 Hasta cuando Los segundos De Cannonier El 7 Por eso Lo voy a acompañar Y no lo voy a dar Solo En busca del pollito En braza Para la casa Les voy a dar Un caballo Que yo creo Que hoy Se le puede salir La clase Y ganarles De tiro A tiro Sobre todo Por el descargo Que le hace La jineta Cindy Carrera Pegaso Del trueno El número 2 Este caballo Va a salir A tomar la punta Y si Cindy Lo controla Y es buena Corriendo caballos En punta Les puede ganar De tiro a tiro Y pagar Un espectacular Dividiendo Así que Cannonier El 7 Y el datazo Para conseguir Para las hallacas Y demás Pegaso Del trueno El número 2 Espero que tengan suerte Los espero en la suscripción Si quieren Los super fijos A través del 0414 248 17 6 1